que onda acabamos de salir de la 99 como pueden ver atrás de mí y mamá agarro estos como se llaman papel de envoltorio de navidad y aquí tengo unos jugos están bien pesados pero es que está moviendo mucho la cámara y agarra llama flores y así noche buenas y esperas no adornos para el árbol que es árbol va a ser la ciudad dorado no platicado y rojo y todo todo la casa va a adornarlas y ahí me está quemando ese ay y ese músculo con este brazo tengo y ahorita creo que ya es todo y vamos a ir a la walmart pero este carnet el carro para irse a la escuela tenemos 5 minutos para llegar a la casa acabo de subir el blog de ayer y tenedor me hice una madruchan hice de comer hoy enchiladas y de chilequiles enchiladas y me ayudó su tía que estaba aquí a hacerlas y sí espero que ya quedas caliente de micro cuando llegue sepan bien ricas y si ahorita voy a editar una foto después ya voy a subir mi mi vídeo ya están los dos vídeos arriba este si no han visto mi vídeo y quieren ver cómo yo creo que yo ya está en mi canal y si ya me quedo la sopa y todavía tengo hambre pero no voy a comer nada más porque ya me lo llega pelón como en un 45 minutos creo y vamos a comer la cosa que yo viste a ver cómo me salió se me salió mala pero si le puse pollito adentro y todo es la primera vez que los hago con pollo y la primera vez que cocino pollo de esa manera como en agua y así entonces sí que se me suerte wow ya saqué lo último que estaba secando que fue la ropa blanca y si ahora a guardar todo eso y está pasando el juego verdad no lo dejé ahí con el ese para que lo buscaras pero van cero cero mitad mitad de tiempo sí así que estoy muriendo porque no sé qué pero ahorita lo va a ver en el internet a ver si lo puedo ver así que no sé qué pero no hay boletos 1-0 1-0 Adivinen donde estamos Starbucks Y hoy si vamos a agarrar Un café Porque estamos que esperar de allá afuera Como por cuatro horas Hasta que empiece la película No, ya son tres, ¿no? Tres horas Pero de todos modos tres horas Y más las horas de las películas Sí La madre Y la tres yo apenas aventé Estaba así como zombi Y todavía cuando lleguemos a la casa Tenemos que buscar los saludos Porque hoy es saludos time Sí, ¿puedo comprar un... Camel Maggiardo? Mi baby Mi baby ¿Y saben cómo se llama esa canción que es esta? Déjenme saber porque ya no sé cómo se llama Y me gusta Ay, güey Ay En mi pocket Tienes que limpiar esa ventana Eh, veníte a tu mamá, cochina Está muy durosa Vámonos a Twyla Ay Woo Que aquí está nuestro café Y sabe bien mucho café Es un... Que amo... Oye, pero es cuando me lo dieron Este... Me dije, pelón, te echaste un pedo, ¿verdad? Te ves el café que huele así Pensé que era un pedo Mala noticia Mala noticia Ya había dicho todo esto, pero pinche pelón no estaba grabando No alcanzamos a las 12 Pues no de tiempo, sacaron los boletos Entonces hasta la una vamos a tener que esperar Y estamos cayendo Subway en el piso Sí Ni modo, todo por Twyla ¿Nos faltan, ¿qué? ¿3 horas para entrar? Ajá ¿No vamos a aguantar esto, eh? No Para verdad Para nada Yo ya saben cómo acelero Me acelero, claro Y no queremos eso No No ¿Se pudiste nervioso? No, esta sí me salió Así ¡Leri! Es que la es muy en la esquinita ¡Así lo hace! Así da, ya Jajaja Ya por fin entramos, son las 12.35 Y ya me lo van a empezar, tengo que ir al baño pero me da flojero porque mucha gente sienta que va a estar bien lleno. Está bien lleno, va a ir la línea bien larga. Pero tengo que ir, no quiero ir durante la película, vale la pena, ahorita voy a ir un poco. Ya regresamos a la casa del cine y oh my god, me encantó la película de verdad, casi lloro y casi estaba temblando, estaba temblando y oh my god, estuvo buenísimo, a mi me encantó, te lo recomiendo si son fans de Twilight y si han visto otras películas, si han leído los libros, les va a encantar. Oh my god. La verdad, la verdad que sí, yo casi no me gustan los de Twilight, no es que no me gusten pero no es como ah, Twilight, pero esta neta sí me pasó de, como que me tripió un poco porque no me lo esperaba lo que iba a pasar y estaba curada la película la verdad que que, y todos bien emocionados en el cine y hasta la, ahorita que son las 3 de la mañana, vamos llegando. Sí, es perfecto. Pero sí, muy recomendada la movie, así que vayan a verla, si no, no la han visto y sí, la Priscila como dijo ya casi lloraba, estaba todo llorando porque era la última movie de Twilight pero, sí, la última parte estuvo hermosísima, me encantó. ¿Cuál parte? No puedo decir porque se sabe arruinar. Ah, sí es cierto, sí es cierto. O la parte de... Pero sí, también nos pusimos a jugar cartas porque duramos como 3 horas sentados en el piso, así que fui a la, a la Target y compré unas, compré uno. Paquete de uno. Y ahí anduvimos jugando. Paquetote. Pero sí, así que muy recomendada la movie de Twilight, y a ver si, a lo mejor lo vemos mañana otra vez, porque vamos a ir a Tijuana y pues mi mamá va a ir y, y chance vamos con ella, pero pues a ver qué pedo mañana. Sí, sí, la vemos yo feliz de la vida, y ahorita me aventó otra vez, no me importa que están a las 3 de la mañana. ¡Ande, pues morrida! ¡Saludos Time! Para Daphne Estrella. Gedali Carolina Carrillo. C-M-R-T-V-100. Ani Moreno. Ali D-B-08. Y Gaby Camacho. A Cherry Danay. A O-S-E-S-P. O-S-W-E-S-P. A Brenda Rivera. Y a Mini Makeup. Sí. Esos son los saludos del día de hoy, viernes. De esta semana. Sí, así que muchos saludos amigos. Saludos. Y muchísimas gracias por ver nuestros videos, como siempre, siempre, siempre. Y... Y manito arriba porque los saludos están. Y ya con eso nos despidimos, ya nos vamos a ir a dormir, porque estamos muy cansaditos y la verdad que muy desvelados. Y nos vemos mañana, gente. Muchísimas gracias, como siempre, siempre, siempre. Muchas, muchas, muchas gracias. Y nos vemos mañana. Bye. Bye. ¿De qué? Twilight.